ya muchachos aquí estamos con los team sin corvinas para los que decían que no salían los team sin corvinas aquí están todos no digan que temieron así que espero que tengamos una buena jornada una buena jornada y saquemos hartas corvinas a pesar que el grupo se llama team sin corvinas más lenguado que corvinas viene o no andré vamos a acercarnos aquí la primera la puede grabar esa caña o se le soltó la sacó un lenguadito segundo lenguadito el primero se borró yo creo que mide 30 a ver ahí para los muchachos ahí el amigo trae uno viene luchando lo vamos a grabar lo vamos a grabar martín sin corvinas qué viene qué viene qué viene el lenguado ahí ya lo tienes cerquita lo tienes acorralado mira que está bonito mira que está bonito llega a saltar ¿cuántos van ya? ¿cuatro? tres 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 bueno chicos los quiero dejar invitados para mañana viernes a las diez y media categoría a una nueva jornada de pesca una nueva jornada de live de pesca mañana vamos a tratar el tema de los jureles equipos para pescar jureles jureles jajaja equipo para pescar jureles vamos a tratar los tres equipos ultraligeros después viene media categoría y después ya con chispas más grandes y equipos más grandes y en qué escenario ocuparlos y qué entrega cada equipo cuáles son las diferencias de cada equipo así que va a estar súper bueno espero que puedan participar y que se puedan conectar y la otra cosa es a cuidarse del sol está bastante fuerte sobre todo ahora viene verano a usar bloqueador de ventas de sol todo lo que conlleva para proteger oye estuvo buena la jornada podría haber sido mejor guau gigante pero gigante ahí en el vídeo van a quedar qué más les puedo contar muchachos hay que salir a pescar practicar harto 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 así que bueno al último tuvimos unas pérdidas de pique nos convidieron no se nos fueron así que pero estuvo entretenido entretenido nos levantamos temprano mi compadre acá cuando llegamos en la mañana pescó uno de entradita pero lamentablemente bueno en vez de apretar para grabar apreté para para sacarle fotos y no me di cuenta así que lo perdimos nos perdimos ese pique al primer lance así que bueno que tengan buen fin de semana terminamos acá los compadre pescó uno y se fue a dormir toda la tarde toda la mañana pescó uno y se fue a dormir y y